Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Muñiz, acabo apenas hace unos 30 minutos salir del torneo del Main Event, quedé en lugar 358. La verdad es que estoy muy contento por mi desempeño, es mi primer torneo de Texas aquí en Las Vegas y todo empezó con una, parece una historia, parece un sueño. En Monterrey tuve la oportunidad de jugar un torneo free roll de un bollín de 50 pesos y con ese torneo logré un paquete al Main Event que incluía los gastos viáticos, hospedaje, prácticamente todo, incluyendo la entrada. Bueno, venimos aquí al evento y creo que hicimos un gran papel, me siento muy contento porque fui uno de los latinos que más avanzó en el torneo, fue una posición importante, yo creo que el quedar dentro de los primeros 500 en un torneo tan grande como es el Main Event, pues es un logro, es una satisfacción personal muy grande, para mi familia también, mis amigos, un gran apoyo que tuve por parte de todos, de amigos en México, en Monterrey, en todos lados. Entonces, pues, súper contento, muy agradecido a los patrocinadores que me dieron el apoyo de poder estar acá en este evento y me gustaría saludar también a mis compañeros de equipo que hicieron también un gran papel, no tuvieron la fortuna de avanzar a estos días y a los niveles de cobro, pero definitivamente hicieron un gran papel. Todos formamos un buen equipo y siempre tuve el apoyo de ellos, siempre me estuvieron apoyando, echando porras, buena vibra, al igual que todos los compañeros. Y bueno, yo creo que es lo que quería compartirles con ustedes y un saludo a todos en México. Muchísimas gracias. 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 Gracias.